Es socia con Berti y María que vinieron delante que trajeron las flores y ella nos trajo unas plantinas de lechuga Mientras el encargado de educación ambiental Juan Luis Ríos de la Ceremi del Medio Ambiente explica y motiva a los asistentes del taller de huertos urbanos estos apropian y ponen en práctica cada uno de los contenidos aprendidos durante la jornada Por primera vez en la ciudad de Coyhaique se realiza esta capacitación en agricultura urbana atendiendo la necesidad por parte de las comunidades en temas de capacitación para valorar el cuidado del medio ambiente pero también para poder entregar conceptos técnicos para el cultivo y el cuidado de las plantas que las personas tienen en sus casas La idea de este tipo de capacitación es aumentar la asociatividad y el cooperativismo entre los vecinos Cuéntame señora Bernadita, ¿qué le ha parecido este taller de huertos urbanos? Muy bien, uno va aprendiendo cosas y a la vez aprende a hacer un jardín en su casa con poco espacio para mantenerlo Y a usted, ¿qué le ha parecido? Bien, primera vez que estoy ¿Ya? ¿Se lleva una plantita? Cuénteme Para plantarlo en la asociatividad Súper bien, ¿me gustó? Bueno, la invitación me la di una de mis vecinas que en verdad habemos varios en el grupo somos como cinco vecinos del mismo sector y la verdad es que a mí siempre me ha gustado la región y me gusta el trabajo con la tierra, con los animales y no hay nada mejor, yo creo, que poder uno mismo producir lo que va a comer lo que va a darle a sus niños comes algo sano, algo que sabes que tú estás regando, cultivando con buena tierra, con buen agua no le estás echando ningún pesticida químico y no hay nada mejor que comer saludable y no hay nada mejor que comer saludable I'm just sitting here I'm just sitting here I got time It's clear to see Gracias por ver el video